Y atención, porque el círculo de atletas veteranos está cumpliendo 34 años. Para eso estamos con Jorge Pérez, Liliana Segura. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. Bienvenidos. Yo recién fuera del aire les decía, ¿a qué edad se empieza a ser atleta veterano? Y casi me desmayo. A ver, contanos. En los varones 35 años, y en mujeres a partir de los 30 ya se puede... ¿Veterano? Veterano, sí. Es una forma de decir. No, no, vos ya sos veterano. ¡Qué bárbaro! Ah, ¿todavía no llegás? Claro, tenía 31, qué joven. Bueno, pero esto cuando se creó se llamó así. Se llamó así, cuando se creó se llamó así. ¿Hoy siguen siendo veteranos? Hasta ahora seguimos siendo veteranos, círculo de atletas veteranos. No, el nombre de la institución, pero digo, el que corre. Sí, sí, sí. ¿En 35 años ya es veterano? Sí, 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 es veterano. Figura como veterano o la de algunos dicen máster también, pre-máster para no decir veterano. Claro. Ay, yo si corriera, díganme, pero después va a las categorías según la edad. Claro, eso sí. Para las 5 años va. Las categorías según la edad. Las categorías son cada 5 años. Bueno, ¿y cómo se formó? ¿Alguno conoce? Han traído el acta de aquel día. Sí, exactamente. Qué bárbaro. El círculo se formó un 16 de mayo del año 1985, donde su presidente era Ricardo Moreno, después tenía el secretario Juan Burmander, el prosecretario Mario Quiroga, el tesorero Elsa de la Portilla, los vocales José Prado, segundo vocal Hernández, tercer vocal Salvador Lazzacero, cuarto vocal Carlos Rodríguez y los colaboradores y asesores Silvio Batalla y Diego Ávila. Eso será lo que integraron la comisión directiva de hace 34 años. 34 años. Que la primera semana fue... Que yo en el comienzo. Exactamente. Neclu Talleres, se inició Neclu Talleres, la primera. ¿Y hoy dónde tienen la sede? La sede la tenemos en la Casa del Deporte, en Juntan y 50, en este momento. Y bueno, tantos años recorridos, tantas carreras y van a estar celebrando... La 34 aniversaria de la media maratón. En la cuarta carrera. Exactamente. Muy bien. Y a ver, ¿cómo es una media maratón? Es una media maratón, son 21 kilómetros. Gracias a Dios tenemos la suerte de hacerlo en la sexta brigada aérea, que es muy... El circuito es llano. Lo único, bueno, hay que dar muchas... Tres vueltitas, pero es llano, a los atletas les gusta y está certificado también por muchos nacionales ahí en la base. Ah, mirá. Y bueno, y... ¿Y que van todo alrededor de la base? No, por dentro de la base. ¿Por dentro de la base? Sí, 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 por dentro de la base. Y hacemos una prueba de integración de 7 kilómetros que da una vuelta. Caminantes que hacen una integración de 5 kilómetros y después los 21 kilómetros que son tres vueltas al circuito de 7. Fantástico, porque no hay peligro, no se cortan calles... No, no hay peligro, no tenemos... Y ahora hasta yo le estaba comentando a ella que... El pastito va a estar cortadito. El pastito está cortadito, tenemos banderilleros para que el atleta no se pierda, está marcado. El circuito es fundamental eso. Para la atleta, porque la atleta no va, va corriendo y no va, pero no puede ir preguntándole a dónde voy, a dónde no voy. Entonces, el circuito está marcado para todos y es muy lindo el circuito. Y además hay puestos de agua también. Puestos de agua. Tantos kilómetros hay puestos de agua. Este año tenemos los chicos huéscados que nos van a dar una mano también en la parte de banderillero y agua. Van a tener un servicio de masajes. Ah, también. Para las atletas no terminan. Completito. No, es completo, es completo. Tratamos de brindarle... Porque esta prueba en sí, en su momento es eso para el socio. Claro. Es un beneficio que hacemos el socio, porque normalmente se le cobra al socio con cuota al día, siempre se le cobra más la inclusión más barata. Digamos, la carrera en sí es para el socio. Claro. Más que nada es para el socio. Es para celebrar el socio, para juntarnos y bueno, y después aparte tenemos, como es el mes de mayo, tenemos el almuerzo también, el aniversario, que lo hacemos el 26 de mayo también. Bueno, pero vamos por la carrera. Vamos por parte. La carrera. ¿Quiénes se pueden inscribir? Bueno, inscribirse a partir, digamos, ya de... Caminantes. Caminantes, que hacen 5 kilómetros. Sí. Y después tenemos... ¿Se larga a qué hora? Se va a largar a las 10 de la mañana del domingo. Bien. Lo que estamos haciendo es una preinscripción para el Otandil, vamos a empezar a anotar el sábado 11 de mayo de 17 a 21 horas en el Club Talleres. Bien. Estamos haciendo una preinscripción para la gente del interior, que ya la han iniciado, porque se está anotando por la página del círculo, por internet, entonces ya el domingo... La página de atletas, veteranos, también. C-A-B-T-C-A-B-C-O-R-T-A-N-D-I-L-9-89-arroba-hotmail.com. Bien. Es la página. Se están anotando, porque nosotros tenemos poco margen, nos dejan entrar a partir de las 8 de la mañana, de 8 o 9 podemos hacer la entrega de los kits y todo lo que entregamos, y a las 10 tenemos que largar, porque si no se atrasa todo. Claro. Entonces a la gente de Tandil les pedimos, por favor, que vayan, que tengan interés de competir, que se acerquen al Club Talleres el sábado 11 de 17 a 21 horas. Bien. Porque ayer en la base no lo vamos a poder anotar. Exacto. Bien. Todo ordenado. No lo vamos a... Este sábado. Este sábado en el Club Talleres. En el Club Talleres. ¿Valor de la inscripción? El valor de la inscripción es 300 pesos para el nuevo socio, de los 21 kilómetros, y tenemos 200 pesos para el socio, y después tenemos a la de 7 kilómetros, que es 200 pesos el... Que sería el corredor. El corredor. El corredor. Sí, exacto. Y el no socio, 100 pesos. Caminante, 100 pesos. Caminante, socio 100 pesos y no socio 200. Igualmente, perdón, igualmente los socios con cuota al día van a pagar 200 pesos. Exactamente. O sea, muy económico, porque el fin es juntarse. No, y la idea que siempre la carrera del círculo, en su momento, antes que se podía, la hacíamos al socio gratis. Claro. Pero bueno, hoy en día los costos, los premios, no podemos. Va a haber premios. Sí, sí, tenemos premios en la crecificación de 21 kilómetros, en la general, vamos a dar dinero en efectivo. Ah, muy bien. Tenemos 1.500 al primero, 1.000 al segundo, 700 al tercero, 500 al cuarto y 500 al quinto. Muy bien. En tanto caballeros como damas. Eso, bueno, que la gran colaboración que tenemos acá, que todos los años nos está colaborando el señor Cardinale, con estos premios, y bueno, el municipio también, que también nos colabora siempre. Bueno, así que el domingo, festejando el aniversario, hay esta carrera, hay que estar a las 8 de la mañana y a las 10 largan. Exactamente. De 8 a 9 vamos a entregar los números solamente a los pre-inscriptos de interior. Ah, de afuera. Sí, sí, sí. Entonces se va a correr un ratito antes y ya. Sí, sí, ya a las 9, ya a las 9 puede estar ahí, tranquilamente. Bien. Lo pedimos porque hay gente que dice, no, yo voy a ir, me voy a anotar igual. De Tandil no los vamos a anotar. Exactamente. Porque no es por capricho, no es por el tema, que allá no hay, es poca señal lo que hay, no podemos mandar el seguro. Exactamente. Hay que tener en cuenta esto, el tema del seguro es muy importante, hoy es obligatorio que todos los corredores estén asegurados, para eso tiene que estar la planilla, un número de documento y se tiene que mandar antes. Exactamente. Así que eso es muy importante. Bueno, y después, contame Liliana, se viene el almuerzo. El almuerzo aniversario. ¿Cuándo va a ser? El 26 de mayo, a las 13 horas. Domingo. Domingo, sí, muy bien. Así que... Estamos trabajando realmente mucho, bueno, en realidad yo hace como 10 años que estoy en el círculo, soy nuevita, a pesar de los chicos. No tan nuevita, 10 años. Bueno, pero en comparación de ellos que hace tanto que están, para mí es como que, bueno, estoy trabajando, estamos trabajando con el grupo para que el almuerzo aniversario salga realmente como estás al momento. Como estás al momento. Sí, 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 sí. Al principio es cuando agarramos nosotros 80 personas, 50, 70 y ahora en la última fiesta llegamos a tener 150 personas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Lo que pasa es que nosotros, como ella dice, tratamos... Salamines no van a faltar ahí, no van a faltar. Tratamos de abaratarle la tarjeta al socio porque si no... Claro. Y para el público en general, ¿qué valor va a tener la tarjeta? La tarjeta... 300 pesos. Bien. 300 pesos. Y hay que llevar bebidas, yo te explico cómo es. Es la entrada, después viene la carne, el cerdo, el fiambre, el chorizo, después viene el helado, la mesa de dulce, el brindis, la torta y comés y la bebida, lo que quieras tomar porque no entra todo dentro de la tarjeta. Todo eso 300 pesos, 250. Sí. ¡Qué bárbaro, chico! La verdad que hacen un esfuerzo consiguiendo todo. Y aparte hay espectáculos, sorteos y souvenir también. ¿Dónde compran esas entradas? ¿Mario Rodríguez o si no, me atienden que pedir? Son dos personas que la tienen. Muy bien. ¿Ten el teléfono si querés? Dale, Liliana. 154-00. Se la piden a Liliana Segura. 154-00-0573. Muy bien. Muy bien. Y ahí pueden comprar ya para el 26 de mayo, vayan previendo con tiempo, muy accesible. Y claro, me imagino, con ese valor me imagino que todos deben querer participar. Y esto habla, bueno, del esfuerzo que están haciendo, porque no pagan ni el costo con eso. Así que hay cosas donadas, hay cosas... Sí, 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 hay mucha gente trabajando en esto. Mucha gente trabajando. Mucha gente trabajando, más que nada, y a donores, conseguir cosas. Y la gente que trabaja, tenemos un grupo, ella también tiene un grupo de mozas. Doce mozas. Que trabajan varios años, esas que están con nosotros, y siempre a donores, por ayudarnos. Qué bueno. Por ayudarnos. Qué bueno, por compartir el amor por el atletismo. Sí, sí, sí. Exactamente. Y a ustedes en lo personal, ¿qué les provoca esto de caminar, de correr, de entrelazar vínculos? ¿Qué significa para ustedes? Para mí realmente es un despeje totalmente de todo lo demás, de la rutina, de todo lo cotidiano, de los problemas que pueden... Yo empecé a los 40 años, voy a cumplir 57, el 16 de mayo. Ah, bueno, justo, justo. Y empecé caminando, empecé caminando, y después me entusiasmé y empecé a correr. He participado en muchos sudamericanos, pero la sensación que sentís es, no sé, como que volás, como que estás en otra parte. Descargás. Sí, un montón. Sí, sí, es algo muy lindo. Ya sea el caminante, el marchista o el atleta. Esa es una sensación muy, muy, muy especial. Para mí es una sensación muy especial. Muy especial, realmente. ¿Y vos, Jorge? Yo empecé hace 39 años por el Cierrillo. Dejé el Cierrillo y empecé a correr. Me empecé a anotar en una carrera, me junté a un grupo. Y, bueno, y estaba, en ese momento, estoy todavía con Cierrillo de Batalla en el grupo. Y, bueno, y seguimos, y seguimos. Bueno, después me integré a esto y seguimos con esto. Cuando no podía correr, estábamos en carrera. Nosotros, aparte, estábamos fiscalizando carreras de calle también. Cuando no corremos, fiscalizamos. Claro. Siempre la de Begoña. Los atrapó. Los atrapó. Te atrapa, te atrapa. Los atrapó. Pero, bueno, también, esto que decíamos de la vida sana, también tiene que estar acompañado con un seguimiento médico. No, por supuesto. Con la dieta también. Con la dieta controlada. Controlada, por supuesto. Sí, sí, sí. Todo tiene que ver, ¿no? Esto alocado que hay gente que sale como loco a correr, no es aconsejable. No, generalmente tiene que estar acompañado. Siempre me gusta que den este mensaje porque a veces hay gente que de la nada empieza a correr porque siente que está con unos kilos de más o algo y después termina lastimándose, no comiendo, desmayándose en las carreras. Sí, sí, sí. Hay que tener conciencia de que hay que hacerse un control médico, una dieta y especialmente evitar lesiones porque si vos salís, como deciste recién, a correr alocadamente, te podés lesionar y después... Lleva mucho. Lleva mucho la recuperación. Y estar con un profesor porque ellos te van a dar una rutina, sabe lo que tenés que hacer y qué es lo que podés hacer vos porque primero no vas a salir a correr una tandilia y... Bueno, pero hay gente que lo hace, que llega a la tandilia y dice voy a correr y la corre sin estar entrenado, sin... Ajá, las técnicas para correr... Las técnicas para, por ejemplo, para caminar, talón, planta y punta, es lo que hace el marchista, talón, planta y punta. Ah, mirá, yo que me gusta caminar. Sí, pero siempre tomo eso de apoyar todo el pie. Talón, planta y punta, sí, sí. Bien, ah, es lo que hace el marchista. Es lo que hace el marchista, sí. Bien, y la técnica para correr... Y la técnica para correr es el talón y la punta porque la planta es como que casi no la... Y la rodilla tiene que ir bien elevada, ¿cómo es eso? Sí, tampoco tan elevada la rodilla. No, como puedas. Claro, como puedas, yo no puedo. Hasta la caminata llevo. Por una velocidad puede levantar la rodilla, pero cuando vayas en el fondo, como puedas. Chicos, me encanta, bueno, charlar, que nos cuenten. Son historias de vida, ¿no? Porque cada uno tiene su trabajo, su ocupación, su familia y, bueno, esto es algo que lo hacen con pasión, con mucha pasión. Recordamos, estamos hablando con Liliana Segura, con Jorge Pérez, del Círculo de Atletas Veteranos. Este domingo, entonces, recuérdenme. Este domingo, media maratón aniversario del Círculo Atleta Veterano, la inscripción la vamos a hacer el sábado 11 en el Club Talleres de 17 a 21 horas. Entonces, los valores, 300 pesos en los 21 kilómetros no socio, 200 al socio, 7 kilómetros 200 al no socio y 100 pesos al socio, y el 5 kilómetros, 200 y 100 pesos al socio con cuota al día. Ahí está, muy bien. ¿Y el almuerzo? 26 de mayo, 13 horas. Muy bien. Chicos, les agradezco mucho esta visita. No, 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 todo lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Y por la difusión que les damos. Para eso estamos, para eso estamos. Bueno, entonces, las propuestas ya están planteadas. Círculo de Atletas Veteranos de la Ciudad de Tandil están cumpliendo 34 años desde su creación.